La noche es una tumba, para siempre cerrada La tierra es una casa, pero con carne desierta Y con una sal rotas, mi pobre sol es una muestra Arrastran las tinieblas, su cadena pesada La esperanza es un grado de todos Tres pasas, un árbol silencioso y sangriento Recuerdan los recuerdos de puras amantes Que pesan como manufalgo, de mudo sufrimiento Y sin lucir andar, no hay escapatorias Arrastran las tinieblas, su cadena El lodo va creciendo y siento Que me duele cerca de una forma importante Que ven a vos las donas La aurora es de la gloria que lejos será El muerto se va, el viento que lejos no se El muerto se va, el viento que lejos no se va El muerto se va, el viento que lejos no se va El muerto se va, el viento que lejos no se va La sala, la esperanza a su lado de todos La desampasa, la voz silenciosa y sabriendo Recuerdan los recuerdos de un mundo más amantes Empezando lo que va a hacer, en un mundo solo sufrimiento No solo fin a ver, no hay solo victorias 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 Inocencia La noche es una tumba para siempre cerrada La tierra es una raza Enfocada y desierta Y con unas salas rotas Y el pobre sol es una muestra Arrastran las tiendas En su cadena pesada La esperanza es un largo de todo La esperanza es un largo de todo Y con unas salas rotas 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 No, 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 no. 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 No, no.